hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar del data binding de angular mi nombre es jonathan lucas soy desarrollador full star con el framework de angular para hacer para desarrollar aplicaciones web y mobile como he comentado vamos a hablar de lo que es el data binding dentro de angular sin ningún tipo de framework si trabajáramos con html y javascript solamente la forma en la que de recuperamos un el valor de un input por ejemplo la forma de recuperar ese valor trabajar con él para lo que necesitemos y después devolverlo al posible html para poder mostrar la actualización de esos datos sería tedioso y largo y difícil de hacer para eso angular desarrolló el data binding en el cual nosotros de forma rápida y sencilla podemos manejar el valor de un atributo de un atributo de clase de un dato podríamos manejarlo trabajar con él y volver a mostrar al mismo momento en la plantilla de html y poder visualizar los cambios que vamos realizando dentro de angular ese data binding tiene podemos hablar de cuatro tipos diferentes de enlace de datos de data binding los primeros en los primeros dos enlaces de datos enlazaremos atributos de clase de nuestro componente con nuestro DOM con nuestra plantilla con nuestra vista con lo que se ve en el navegador web la forma pues tenemos enlace de interpolación donde utilizaremos esa doble llave para mostrar a dibujos de clase del componente mostrarlo de forma rápida en nuestro en nuestro DOM luego tendremos también enlaces de propiedad donde enlazaremos la propiedad de una de una etiqueta la atributo de una etiqueta la enlazaremos con un atributo de clase de nuestro componente un ejemplo habitual sería una petición a un servidor donde devolvemos la información de un usuario ese usuario tiene un avatar pues utilizaremos por ejemplo para mostrar ese avatar la etiqueta de html de imagen y a la propiedad de src donde se enlaza con esa dirección para mostrar la imagen de forma correcta pues la podríamos enlazar pues con un atributo donde lleve esa información luego otro tipo de enlaces de datos son desde nuestro nuestra vista de nuestro navegador desde ese DOM a nuestro componente a través de eventos estos eventos ya puede ser un el más habitual que como por ejemplo pues el clic de un de un botón lanzará métodos de nuestro componente para realizar las funcionalidades que necesitemos y si modifican algún tipo de atributo de clase de nuestro componente poder mostrarlo rápidamente en el DOM y por último tenemos el atributo de la propiedad de ng model tenemos esta directiva dentro de angular ng model por la cual hacemos un doble data binding 2 way data binding se llama que es lo que hace esto se utiliza sobre todo para por ejemplo para etiquetas input donde cualquier valor que introduzcamos a ese input rápidamente se modifica en el componente es decir se enlaza con ese atributo de componente con esa variable del componente se enlaza con ella y cuando nosotros en el momento en el que nosotros mismos estamos introduciendo datos rápidamente es el componente reflejará esos datos y les tendrá constancia de esa ese cambio de valor y al al contrario igual en gmodel está siempre en todo momento a la espera y a la escucha de que se pueda modificar el valor a la que está enlazado para también visualizarlo aquí vemos un ejemplo un par de ejemplos donde tenemos pues la directiva en gmodel y donde tenemos ese enlace interpolación para mostrar una variable y para verlo mejor aquí tenemos un código de html tenemos un formulario donde tenemos un input donde vamos a completar esa variable de esa clase de usuario y su atributo nombre y lo vamos a ver rápidamente reflejado en ese mismo html este esta lógica este proceso lo que va a hacer es en el input actualizará el valor de nombre de nuestra clase en nuestra clase de este componente y cuando cuando nosotros lo modifiquemos rápidamente volverá y se mostrará en en esta enlace de interpolación aquí tenemos el formulario y si nosotros metemos curso angular vemos rápidamente si modificamos datos rápidamente se hace ese enlace ese two way data binding y esto sí es bastante útil y potente dentro de angular hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars